Hace dos años, la vida de Aníbal cambió rotundamente. Tres delincuentes lo abordaron en Villa Talleres para robarle y lo golpearon ferozmente con piedras en la cabeza. Yo salgo un día a las seis y media de la mañana a trabajar y en la calle me agarraron tres personas y me robaron el celular, la plata y para esto me golpearon con piedras. Estuve en coma con una operación muy grave y después empecé a hablar de vuelta, a aprender casi todo de vuelta. Yo hice la nota, creo que vino a Canal 7 y la gente de Bahía vino, me trajo alimentos porque para esto yo tenía toda la cabeza abierta. Su vida estuvo en riesgo. Sin embargo, pudo salir adelante. No obstante, aún aguarda la placa de titanio que necesita para volver a estar en plenas condiciones. Entonces yo tengo que ir al hospital a sacar turno. Ya tuve la operación. Un día voy a buscar un certificado médico porque salgo a buscar trabajo así como estoy y necesitaba un certificado para que mi patrón me blanqueara, o sea, me pudiera hacer entrar a trabajar. A ver si se podía en el estado que estoy. Obviamente el médico me dijo que no, no puedo manejar, no puedo andar en bicicleta, no puedo hacer casi muchas cosas. ¿Cuál es la operación que te tenés que hacer? Yo me tengo que poner la placa porque me falta parte del cráneo. Bueno, ese día yo me entero que la operación la tenía a los tres días. Y pedí, por favor, por mi estado económico, que me dejan a trabajar 30 días aunque sea. Y después me operaran. De ahí en más que se lo comuniqué a esto, a la asistente social y dijeron que yo no me quise operar. No sé si, estoy en las nubes, no sé si, no me llamó mal el de la placa, por ejemplo. No sé si tengo, no tengo que ir al hospital. ¿Por qué? Porque voy y pregunto y ellas no saben nada. El hombre, que precisa esa operación para poder rehacer su vida, denuncia que lo siguen demorando mediante trámites burocráticos que no terminan de concretarse. Después cuando me recuperé, obviamente, no quise estar, dependiendo de la municipalidad, que te dan un bolsito de comida con cuatro cositas una vez al mes. Así tuve uno, dos, tres meses, hasta que me dijeron, mira, ya no te puedo más nada. Perfecto, yo necesito trabajar. Yo estoy capacitado para trabajar. No es que, simplemente que necesito un certificado del médico que me diga o que le explique a usted qué es lo que puedo o no puedo hacer, por ejemplo, si me quiere tomar para el trabajo.